Música 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 Lorena, Julieta, con la roco, le, la hué, hué de la mileta Loone, loone, le, la hué Loone, loone, le, la hué Bani pa' que la mirete, a ni en la SG Bani pa' que la mirete, a ni en la SG Go, piensa como eso funciona, si tu no gustas, va a bater en la pared Go, el beca, voz freddy, no cua leybo, hay un propietario de Sony Vegas 3J, está confirmado, rangolas dan vamba, pronto B, mutica BJ Oh my God In el ASG Ayo 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 Ayo